Gracias por seguir con nosotros aquí en La Cosa Como Es. Hola, Enesia Pérez les acompaña y bien me ha apuntado a mis compañeros aquí en cabina que estoy diciendo los pelos, las plumas de la yegua. La yegua no tiene plumas señores, son pelos. Así que parece que estoy pensando mucho en el pollo y el pavo de Navidad que está casi llegando, ¿verdad que sí? Yo creo que es eso que me tiene así, estoy pensando en ello. Pero señores, miren, con relación al expediente que hablábamos también en el caso de Juan Alexis Medina, por eso decíamos que el tiempo no nos da. El Ministerio Público hizo un allanamiento y forma parte del expediente a una de las oficinas en Malecon Center. Y en Malecon Center encontraron carpetas de documentos donde daba cuenta de cómo ellos pudieron determinar que las empresas pertenecen a Juan Alexis Medina porque tenía una base de datos con los nombres de las empresas, quiénes son las personas que las representan, quiénes son las firmas autorizadas para cada empresa, y entre otras evidencias que se encontraron en ese espacio. Pero algo que también llamó mucho, por lo menos mi atención en ese sentido, es que, por ejemplo, en la página 45 del expediente, si nos vamos muy brevemente, que lo vamos a solo señalar, en el punto 2.129 del expediente, el Ministerio Público hace referencia de que entre los documentos que encontraron en esa oficina, en el Malecon Center, había hojas timbradas con el escudo nacional y el nombre de Juan Alexis Medina Sánchez debajo. Es decir, Alexis Medina no era funcionario público, pero tenía una hoja timbrada, que es la hoja oficial que usa la Presidencia de la República, que usa el Presidente de la República, y que dice que tenía el nombre de Juan Alexis Medina Sánchez en ella, sin él ser un funcionario público. Eso es lo que realmente llama la atención dentro de lo que el Ministerio Público encontró en ese lugar. Dice que la Procuraduría, la PETCA, incautó en YAMS, que es un conglomerado de empresas, que YAMS significa Juan Alexis Medina Sánchez, de acuerdo al Ministerio Público, un portanombre de escritorio de madera con el escudo nacional de la República Dominicana en la parte superior y debajo el texto Juan Alexis Medina Sánchez. O sea, eso es dentro de lo que era un portanombre, no precisamente hojas timbradas, sino un portanombre en el escritorio donde Juan Alexis Medina, sin ser funcionario público, ya tenía como ese ideal de funcionario público en la administración. Bueno, no necesitaba ser funcionario público para todo lo que dice el Ministerio Público que ha ocurrido en este momento. Recordarles, señores, el tiempo no nos da para más, pero pueden mandar sus fotos a través de nuestro WhatsApp, que el número está puesto en pantalla, porque tenemos ya un programa de Navidad y vamos a compartir esas fotografías que ustedes nos mandan a través del número de WhatsApp que Cabina le estará colocando, pues, obviamente, en pantalla. Nosotros, es el 809-353-0202. 809, aquí lo veo, 853-0202 es nuestro número. Recuerden, no pueden llamar, porque no funciona para llamadas, solo para mensajes de WhatsApp. Mande la foto de su albolito, de su familia, de la decoración bonita que hizo en Navidad, su decoración, para compartirla con cada uno de nosotros. Mañana vamos a seguir hablando de este tema, porque es mucho lo que hay en el expediente, lo que ha dicho el Ministerio Público, los detalles y las informaciones con relación a la operación Antipulpo. No tenemos tiempo para más. Gracias por estar con nosotros. Ogla, Enesia Pérez, los acompañó y será hasta una nueva entrega de La Cosa Como Es. Gracias por ver el video.